¿Te has parado a pensar cuántas veces al día revisamos las últimas alertas de redes sociales recibidas en nuestros dispositivos móviles siempre conectados? ¿Verdaderamente somos conscientes de que vivimos en una sociedad que utiliza con gran frecuencia las redes sociales para comunicarse? Gran parte de los integrantes de la comunidad educativa ya sean alumnos profesores y padres hacen uso a diario de las redes sociales para comunicarse e informarse tanto con ordenadores personales como con dispositivos móviles. Es importante utilizar el potencial de las mismas en las organizaciones educativas muy especialmente en los centros educativos para llevar a cabo su plan de comunicación con la comunidad educativa para que ese plan tenga éxito se hace necesario el disponer de la figura del community manager esa persona que se responsabiliza de gestionar la presencia de nuestra organización en los diferentes medios sociales siendo el enlace entre nuestra organización y la comunidad utilizando para ello internet y las redes sociales. El community manager educativo es externamente la voz de la organización e internamente la voz de la comunidad educativa. Con este curso serás capaz de entender la necesidad de la figura del community manager en cualquier organización educativa para afrontar una adecuada comunicación y serás capaz de seleccionar las redes sociales más adecuadas para dar presencia a una organización educativa definiendo todo ello en un adecuado plan de comunicación en redes sociales más conocido como plan de medios sociales. Para conseguirlo te invitamos a que participes en este curso del INTEF que te presentamos. Mi nombre es Antonio Garrido y te acompañaré en esta aventura formativa en la que aprender a gestionar los medios sociales de una organización educativa y a convertirnos en su community manager. A lo largo del curso realizaremos diferentes tareas y dinámicas tanto colectivas como individuales. Algunas de esas actividades se plantean como retos semanales que te permitirán obtener tu insignia digital que podrás almacenar en tu mochila Ducalab y compartir en tus redes sociales. La realización del plan de actividades del curso te ayudará a alcanzar los niveles B2 de varias de las competencias del área 1 información y alfabetización informacional, área 2 comunicación y colaboración y área 3 creación de contenidos digitales del marco común de competencia digital docente 2017 del INTEF. Te animo a participar en este curso y así contribuir a potenciar la figura del community manager en el ámbito educativo. Nos vemos en las redes sociales.